de verdad no sabía que era mi siempre partido bueno, hasta después de todo el partido, me voy a visitar, así que bien, era un especial momento, me quedo jugar aquí en casa, me voy a ganar con un batallero, me alegro, pero también me voy a ganar con el equipo, con el fan, con ganamos, y espero que puedo estar mucho, muchos años más, con muchos partidos, pero el equipo se va a ganar, pero bueno, me voy a ganar, me voy a ganar, no, 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 a ver, yo creo que es bien que no te metes dentro de estas cosas, cuando pasan es enhorabuena, y me voy a disfrutar, que es un gran emocionista que podía jugar hasta ahora, y me voy a ganar, que era mi primer partido en Barça, era muy especial, y para mí, jugar en Barça siempre era un sueño, y no tenía la emoción que era, era una sociedad cuando estaba joven, que podía jugar para el Barça, no es bueno, mejor el mundo, y ese día era muy especial, y también me voy a hacer un gol, y también me voy a hacer un gol, y también me voy a ganar. Yo creo que estamos en el momento de todos los equipos, que han ganado mucho, en los años, y en los años, es muy fácil de salir, y va a matar el gol, y va a matar el gol, todos los equipos, todas las están ganando, entonces, tienen más capacidad para alcanzar el primer gol, pero también sabíamos que eso es un equipo, y con el primer gol, teníamos que aquí en Barça vamos a matar más, y 3-0 hasta el 7-7, yo creo que es un buen premio, que sí, nos cuesta, pero también, empezamos a, vamos a llegar a nuestra manera de jugar, y yo creo que, nosotros vemos a Gemma Castellano, y yo creo que es una persona que siempre, como en Chile siempre hace mucho tiempo, y yo creo que es una de estas, en España, porque han переходao y ha faltado un paso, y estaba tras de España, y sabíamos que cómo está, por qué se mueva, sería que, porque ponía tres filles en el redes, pero es como en el campo que había hecho hoy en día, bueno, yo no estoy fascinated, pero estábvo, la gente no veo, como s' cambio a estar, se sentía así, y es como, que viene, y eso debe ser mucha suertean, Claro, nota que para los jugadores es un momento difícil y no han hecho llegar al momento de decir que no querían ir por los temas mentales. Y yo soy un molestante de ellos porque ellas quieren estar en la selección y también cuando molesta tanto como ha hecho y afecta a los compañeros también. Los compañeros son los que quieren ayudar y espero que en qué pasa ahora pueda hacer un cambio, encontrar más gente para ayudar a ellas a llegar a la solución. Pero para nosotros la situación ahora es la respuesta y queda mucho para las personas. La verdad, cansada porque era un poco duro y es difícil saltar un ex-vacación para entrar a otra parte de curado, pero la puntuación está alta y entonces es más fácil pensar en poco a poco que cada partido mejorando. Y también en este parque de septiembre solo tienen los tres partidos, tenemos más tiempo para descansar y entrenar bien, entonces en el momento me siento muy bien. Pero es un inicio de mi temporada que costaba mirar a mis compañeros y a mí misma que llegamos con la moto, eso es más importante. Gracias. 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 Gracias.